La coreografía es terriblemente ambiciosa y honestamente encuentro que no llegaron a la altura. Hubo problemas de memoria coreográfica, ya se olvidaban lo que venía. Hubo problemas de precisión, de ejecución y tiempo musical. Para mí faltó una semana de ensayo para poder hacer esta coreografía. El cancan es terriblemente agotador. Y por eso queremos ponernos más exigencia y hacer cosas difíciles cada vez más que avanza el programa. Sí, señorita, pero tiene que ponerse exigente y hacerlo bien. De ninguna para atrás tampoco, no le he chuntado ni una. Entonces, pero bueno, tratamos de hacer algo para poder ir superándonos, poniendo a nosotros también más nivel y más exigencia. Pero parece que vamos a tener que dar un paso atrás. Me refiero a no hacer cosas más simples. ¿Me vas a dejar hablar o no? Perdón, lo último. A veces, perdón, las cosas más simples y que a veces resultan mejor. Con nivel quizá un poco más bajo. Quizá ya no estoy a la altura de estar haciendo cosas tan exigentes. Maestra. Me parece que sí. Mi nota es un dos. Dos puntos. Si no me equivoco, la calificación más baja está el minuto en la competencia a lo largo de toda nuestra temporada. Muy bien, escuchamos las impresiones de Ney Las Catinas. Gracias.